Originaria de San Juan Zacatepeques, desde muy pequeña ha servido al señor en el canto. Tiene 15 años de haber entregado su talento en las manos de Dios. Con tres sencillos y videoclips, es un honor presentarles a Gladys Chacach. ¡Suscríbete al canal! Que tengo ganas de botelar al firmamento, gritarle al mundo entero de lo que estoy viviendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y solo en la cruz del Calvario derramó esa sangre preciosa por usted y por mí. Siempre tuvo dulcísima en respuesta cuando clamó, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Y ahora yo tengo un nuevo amor, y el corazón me lave sin parar. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Él quiere entrar a tu corazón, ábrele las puertas, sí, Señor.